Ministro de Gobierno, Justicia, de Justicia, Gobierno de Trabajo, Justicia y Gobierno, Félix González, inaugura el CDR número 36. Este CDR no es uno más sino que va a tener una vital importancia, ya que la semana pasada se daba cuenta de cuál va a ser el esquema que se va a seguir para las próximas vacaciones y las personas que tengan como destino el vecino país de Chile. Este CDR va a ser un enlace fundamental ya que allí mismo aquellos padres que deseen salir con sus hijos y no lo hagan en compañía de los dos padres, es decir, el padre o la madre que deseen viajar a Chile hacia ese vecino país y no cuenten con la partida de nacimiento. En este CDR se puede obtener y tramitar la misma. El CDR va a estar sobre la ruta número 7 en el kilómetro 1147 del departamento de las horas en el distrito de Uspallata. Hay que decir que también para todas aquellas personas se van a entregar los formularios pre-migratorios con ese CDR Uspallata, por lo cual es necesaria la importancia de ese CDR número 37 que a partir de hoy día va a entrar en funcionamiento de Uspallata. Así que a tenerlo en cuenta todas aquellas personas que deseen viajar hacia Chile y no tengan la partida de nacimiento lo pueden tramitar ahí y también los facules migratorios que van a estar otorgando ahí para que salgan previamente y cuando lleguen hacia las aduanas no tengan ningún problema a la hora de exponer la frontera que nos divide con Chile. Esa es la información desde el móvil.